Para Joran ¡Sone 10 de Centro! ¡Gol! ¡Gol! De Estados Unidos ¡Mi official! Muy buen cabezazo De la manera que más daño abajo No pudo hacer nada la guardameta Aún no hace Y si alguien tenía dudas De lo que pueden aportar Las jugadoras de banquillo De Estados Unidos Ahí lo tenemos Shaw saca muy rápido El córner Muy atrevida Muy lista Y Fiesel remata perfectamente ¿No? Qué bien Qué bien que se hayan dado Estos cambios Y me alegra muchísimo Que haya marcado Esta jugadora Y no lo olvidará nunca A los 22 años En el Snapdragon De San Diego Acaba de convertir Su primer gol Con la camiseta De la Selección Nacional En apenas Su tercer partido Juegan corto El tiro de esquina El tiro de esquina El tiro de esquina